Estás a punto de sumergirte en el mundo de los sueños relajada y tranquilamente. Comienzas a contar ovejas en tu mente, pero algo no está bien. Percibes una inquietante presencia en la habitación, una sombra en la penumbra. Intentas moverte, gritar, pero te sientes atrapado en tu propio cuerpo. Una sensación de parálisis se apodera de ti, impidiéndote mover un solo músculo o pronunciar palabra alguna. La oscuridad se cierne a tu alrededor y en medio de tu angustia lo ves. Una figura que te observa desde las sombras. El miedo se apodera de ti, tu corazón late desbocado y sientes una opresión en el pecho que te deja sin aliento. Quieres pedir ayuda, pero las palabras no salen de tus labios. Es como una pesadilla, pero no te has dormido. Hay quien afirma que la causa detrás de estos episodios son espíritus, demonios o que inclusive son parte de una abducción alienígena. Aquí le vamos a llamar episodio de parálisis del sueño y te voy a dar 10 datos basados en evidencia científica al respecto. Hola, soy la doctora Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. 1. El fenómeno no es nuevo. Existen documentos antiguos de distintas culturas que describen fenómenos muy parecidos al que te conté al empezar el video, aunque tienen distintas explicaciones. Por ejemplo, en el Medio Oriente se les han asociado con ataques sufridos por un genio, en Europa se han asociado con demonios, mientras que en Estados Unidos se asocian con aliens. Posiblemente el primero en documentar casos clínicos basados en estos relatos fue el médico neerlandés Isbrand van Dimmerbroek en 1664. 2. ¿Por qué sucede? Durante el sueño, nuestro cerebro pasa por distintas fases. Una de ellas es la fase de movimientos oculares rápidos o REM. En esta fase estamos soñando y entramos en ella varias veces a lo largo de la noche. Como puedes ver en el diagrama, esta fase es la más cercana a nuestro estado de vigilia. Durante la fase REM y con la ayuda de los neurotransmisores GABA y Glicina, se desconectan los músculos para que no actuemos nuestros sueños y no nos hagamos daño a nosotros mismos o a otros. Es posible que la parálisis del sueño ocurra debido a un error en el interruptor que controla esto. Este interruptor permite hacer transiciones suaves dentro y fuera del sueño REM. Entras a fase de sueño REM, se inhibe la movilidad de tu cuerpo. Sales de la fase de sueño REM, recuperas la movilidad. Pero a veces, esta transición no ocurre como debería. Puede suceder, por ejemplo, que cuando estás despertando, las neuronas que deben impedir el movimiento muscular se queden prendidas y tú recuperas la conciencia pero no te puedas mover. Durante el sueño REM, la amígdala se encuentra activa. Como hemos platicado en otros videos, aquí se procesa el miedo. En estos episodios donde la transición entre el sueño y el estado de vigilia no ocurre bien, la amígdala puede estar activa derivando las sensaciones de angustia que acompañan la parálisis del sueño. También hay una hipótesis neurológica que trata de explicar la sensación de flotación que algunas personas reportan. Nuestro cerebelo normalmente coordina el movimiento corporal y nos da información sobre la posición que tenemos en el cuerpo. Es posible que la sensación de flotación derive de un pico de actividad del cerebelo durante este periodo de confusión. 3. Hay dos tipos de parálisis del sueño. Se llaman parálisis hipnagógica e hipnopompica. Estos dos términos hacen referencia al momento en el que se produce el evento. La parálisis hipnagógica, también conocida como predormital, es cuando la parálisis del sueño se produce al inicio del ciclo del sueño o justo cuando nos estamos quedando dormidos. Hay estudios que sugieren que esta es la experiencia más frecuente de las dos. La parálisis hipnopompica, también conocida como postdormida, se refiere a la parálisis del sueño que se produce en el proceso en el que estamos despertando. 4. ¿Quiénes son más afectados por estos episodios? La mayor incidencia de estos eventos, de acuerdo con algunos estudios, ocurre en estudiantes y pacientes psiquiátricos. También se asocia con falta general de sueño y el trabajo por turnos, así como el desfase de horario o jet lag. Es posible que la incidencia de estos eventos en estudiantes específicamente tenga que ver precisamente con la irregularidad del sueño. 5. La postura en que más frecuentemente ocurre es acostado boca arriba. 6. Puede ser síntoma de narcolepsia. La narcolepsia es un trastorno que provoca en las personas una necesidad imperiosa de dormir. Esto puede suceder en momentos o lugares inoportunos e inapropiados. 7. Alucinaciones. Durante estos episodios se pueden tener alucinaciones visuales o auditivas. A menudo implican sombras o escuchar voces y pasos, ver imágenes de seres humanos o figuras de animales. Tanto en esta publicación como en la entrevista que se hizo a uno de sus autores, se describe una hipótesis que pretende explicar por qué sucede esto. Dentro de la región parietal del cerebro construimos nuestra imagen corporal. Gracias a ello podemos distinguir normalmente entre mi persona y los demás. Generalmente esto se desactiva durante el sueño REM. Por eso hay sueños en los que puedes verte a ti desde una perspectiva en tercera persona como si fuera una película. Cuando te das cuenta de que estás paralizado, la corteza motora del cerebro, que es la que se encarga de iniciar el movimiento, envía señales al cuerpo para que se mueva y escape de la parálisis. Al mismo tiempo, también manda mensajes a los lóbulos parietales, donde también se mandan señales para movernos. Como a pesar de las señales el cuerpo no se mueve, el cerebro tiene problemas para mantener su sentido de sí mismo. Este vacío lo trata de resolver construyendo una imagen corporal. Pero dado que las neuronas que normalmente te permiten distinguir entre ti y los demás no están funcionando como normalmente lo hacen, la imagen que acaba de construir tu cerebro la puede terminar percibiendo como ajena. Como además nuestro cerebro es excelente creando historias, toma todos los elementos que puede percibir y los junta. La parálisis, la sensación de dificultad al respirar, ese cuerpo ajeno. Seguramente todo está conectado. Ese ente debe estar ocasionándote este malestar. Para completar el cuadro, tenemos fluctuaciones neuroquímicas en el cerebro. La serotonina está presente en el proceso en el que estamos despertando. Se ha comprobado que hay sustancias psicodélicas que alteran el llamado receptor de serotonina 2A provocando experiencias místicas. Esto sugiere que la liberación de serotonina en este punto puede favorecer que la experiencia fisiológica tenga todo un componente escalofriante y sobrenatural. Hace falta mucha más evidencia empírica para respaldar esta idea que te acabo de decir, pero no deja de ser una explicación interesante. 8. Duración de los eventos. Muchos artículos sugieren que estos eventos pueden durar solo unos cuantos segundos o prolongarse a algunos minutos. Parece que es muy difícil de estimar porque al menos tengo la impresión de que el evento completo como tal no se ha registrado en condiciones de laboratorio y lo que se hace es pedirle a la gente que estime. Pero quizás nuestra precisión del tiempo no es necesariamente exacta en estas circunstancias. En un estudio específico encontré que la estimación promedio que dio la gente que vivió estos eventos fue de 6 minutos. 9. ¿Por qué tenemos dificultad para respirar? Por un lado, durante la fase de sueño REM, la mayoría de los músculos del cuerpo se paralizan, como ya dijimos, para que no nos lastimemos mientras soñamos. Sin embargo, esto excluye a los músculos que nos ayudan a respirar, digerir y algunos músculos de los ojos. Para respirar, utilizamos el diafragma, pero también algunos músculos esqueléticos como los músculos intercostales y unos que llaman músculos respiratorios accesorios, que de hecho son muchos y tienen nombres peculiares. Algunos músculos que se utilizan para inhalar. El punto es que el diafragma, el principal músculo responsable de la respiración, permanece activo durante el sueño REM. O sea que estos episodios no te van a matar. Pero entiendo que los músculos intercostales pueden estar paralizados y algunos de los músculos respiratorios accesorios pueden o no estar paralizados o activos. Entonces, es posible que como no todos los músculos pueden moverse como regularmente lo hacen. Esto, junto con la confusión que deriva la necesidad de mover el tronco y la imposibilidad de hacerlo, sumado a la ansiedad que todo el evento despierta a muchas personas, todo junto, incida de alguna manera en esta sensación de opresión o dificultad respiratoria. 10. Recomendaciones Dado que hay relación con el sueño irregular, es una buena idea hacer lo posible por mejorar tus hábitos de sueño como lo hemos sugerido en otros videos. Dado que la mayor incidencia de estos eventos ocurre estando acostados boca arriba, puede ser buena idea cambiar tu postura al dormir. Evita sustancias como el alcohol o la nicotina al menos 3 horas antes de irte a acostar. Si los episodios se vuelven recurrentes, lo mejor es que busques atención médica. Si estos eventos le suceden a una persona con quien duermes, puede sonar lógico intentar despertarle, pero a veces esto solo resulta más aterrador para esta persona. Es posible que sea mejor no intervenir. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo han hecho ellos. Muchas gracias.